¿Qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Puedo pasar? Ah. ¡Eilul! ¿Eilul? ¿Dónde está Ilul? Es mía. ¿Tienes miedo? Mira, ya cometí ese error una vez. Veo que el compromiso te ha subido la confianza. Puede. En fin. ¡Eilul! ¡Estoy aquí! Está con Esma. Gracias. Me largo. ¿Eilul? ¿Estáis bien? Esma está mal por Alp. No quiere salir de la cama. ¿Por Alp? Esma y Alp. Esma, nosotros también estamos tristes. Se pondrá bien, tranquila. Sal de la cama, anda. ¿A qué has venido? ¿Quién sabe? Ben. No puedo irme de aquí. No importa, Ben. Es un momento. ¿Qué es? Ábrelo. ¿Abrelo? Música Música Estás completamente loco Ya te lo he dicho Estoy loco por ti, Eilol ¿De dónde has sacado un vestido ahora? Música 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 Voy a hacer que todos tus sueños se hagan realidad ¿Vale? Confía en mí Aunque te metas siempre en problemas No me importa que me metas en problemas Ni todo lo que pasemos Nunca me rendiré contigo Siempre estaré a tu lado Llamando soy Qué sorpresa, Eilolardem Al final los voy a querer todo el tiempo Vale, me lo pruebo Muy bien Si lo necesitas, puedo echarte una mano No Música No puedo con la cremallera. Para eso estoy yo. No te preocupes. No te preocupes. Es tan maravilloso saber que voy a pasar el resto de mi vida a tu lado, Ilul. Estar contigo hasta mi último aliento. Siempre contigo. Te quedé perfecto. Estás preciosa. Contigo hasta mi último aliento. Estar contigo hasta mi último aliento. No te preocupes. Normalmente suena el teléfono, pero ha sonado el timbre. Qué sorpresa. Será Mehmet. Esta huida ha durado poco. Voy a... Espera, voy yo. Papá. Siempre que era feliz, una infelicidad mayor llamaba a mi puerta. Hoy ha vuelto a suceder. Esta vez ha traído consigo una catástrofe. Si hacemos que tu falda sea esponjosa como la de una princesa, serás la novia más guapa del mundo, Ilul. Ponme una corona en la cabeza también. Vamos a arreglar la cintura primero. Sí, pero hazlo rápido, por favor. Si tu madre llega y me ve así, se va a enfadar mucho. Mi madre no se va a enfadar. Ya casi está listo. ¿Ha quedado bonito? Date la vuelta y míralo tú. Tu madre va a llegar y nos va a ver así. Tengo que quitármelo. Es solo un momento. No pasa nada. No, déjalo. Tu madre va a venir. ¿Pero qué haces? ¿Por qué coges mis cosas sin permiso? Has manchado mi vestido de boda con tus manos sucias. Mi hermana no ha hecho nada. ¡Tú cállate! Solo estábamos jugando. ¡Que te calles! Estoy muy harta de ti. Espero que pronto hagas la maleta y te largues de esta casa de una vez. ¿Por qué estás mirándome así, eh? ¡Levántate! ¡Arriba! ¿Dónde has encontrado esto? ¡Quítatelo! Nunca inventas nada bueno. ¡Quítatelo! ¡Vamos! ¿A qué esperas? ¿Por qué pensé que esta vez sería distinto? ¿Estás bien, cielo? Estaré mejor cuando encuentre Ipek. Déjame ir contigo. ¿A dónde vas? Nadie se va a ninguna parte. ¿Dónde está Nesrin? Quiero hablar con ella. Hija mía, ya se lo ha contado todo a la policía. No te contará nada nuevo. ¿Cómo lo sabes? Lo he escuchado todo. Escucha lo que estás diciendo. Todavía confías en ella. No importa lo que hagas a mujer, porque pase lo que pase, siempre estás de su parte. ¿Dónde está? Dime. Esa mujer me va a decir todo lo que sabe. Menos mal que estabas hoy. Somos afortunados. Me encanta sentir tu apoyo incondicional. Me alegro de que estés de vuelta. No hay nada de qué alegrarse, Ali Asaf. Después de todo, soy médico. Que no pueda usar el brazo no cambia nada. Yo no he dicho que no seas médico. En fin. Voy al despacho. Que te vaya bien. Igualmente. Eilúl. Eilúl. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo necesitaba esto. En medio de este caos solo quiero encontrar paz en ti y fuerzas. Al menos ahora estoy a salvo. ¿Sabemos algo de Ipek? No. Pero hemos encontrado a Seema. La hemos dejado con la policía. Por lo menos ahora sabemos que Ipek sigue viva. Ibrahim ha escapado y la policía lo está buscando. Hay que prepararse para la operación de Alba. No te preocupes. Me encontrarán ahí, Ipek. Vale. ¿Que no hay ningún problema? Sí que lo hay. Yo tengo un problema con el hijo irresponsable de este hombre ignorante, doctor. Le estoy diciendo que no lo sabía, se lo prometo. Señora, se está pasando de la raya, es inadmisible. Usted no es nadie para opinar. ¿Cree que por darle clase durante cinco horas al día tiene el derecho de meterse y decidir sobre sus vidas, eh? Señora. Usted no se meta. ¿Cómo va a entender lo que estoy sintiendo? No tiene hijos. No se meta. Señora, sí que tuve un hijo. Por desgracia murió minutos después de nacer. Yo misma vi cómo moría. Por eso sé muy bien lo que es ser madre. Solo intento que usted no tenga que pasar por lo que pase yo. Por esa razón tengo derecho a ayudar. Y por eso no permitiré que Melissa quiera morirse o suicidarse. Y usted debería escucharla más. ¡Nasli! ¡Nasli! ¡Déjame en paz, suelta! ¡Suelta! Ya has oído lo que he dicho ahí. Estás contento. ¡Nasli, no digas eso! No pienses eso de mí. Sabes que oír esa historia no me hace feliz. No lo sé. Yo ya no tengo idea de nada. Tampoco tenía idea cuando te metí del hospital. Tienes razón, ¿sabes? Hay muchos problemas con los que no puedo lidiar. Me quedé atrapada en ese momento. Y todavía sigo analizando todo lo que viví. Me alegra mucho que uno de los dos haya podido dejar atrás el pasado y seguir adelante. ¿Qué pasa, Ali? ¿Quién es? Es mi exmujer. Luego hablamos. Tienes razón, ¿sabes? Disculpen, ¿podrían indicarme dónde encontrar un taxi y por esta zona? Tiene que salir a la carretera. Gracias. Nasli. Aliasaf, déjame. Nasli, espera. Aliasaf, déjame en paz. Para. Por favor, déjame. No puedo dejar que te vayas en estas condiciones. Estoy bien. No pasa nada. ¿Seguro? ¿A dónde vas? Voy a andar un rato. No te preocupes. Nasli, ya no somos tan jóvenes como para ir llorando por las calles, ¿sabes? No estoy llorando. ¿Entonces qué es eso? Te he dicho que no estoy llorando. Estás llorando, Nasli. Vale, mira. No hay nada, ¿vale? Ni una lágrima. Estás llorando. ¡Qué pesado estás! ¡No estoy llorando! ¡No estoy llorando, ¿vale? ¡No quiero llorar! ¡No quiero! Ya está. ¡No quiero llorar! ¡No quiero llorar! ¡No quiero llorar! Nasli. Llora, Nasli. Desahógate, tranquila. No pudimos abrazarnos y llorar por nuestro dolor juntos. Desahülante, nosel. ¿No lo corresponde? Desahógate mut Nature. Desde el f精IE. Yerloyna on railroad'ing ad Р Chemie. Lęloyna on去了. Yerloyna on идет enamiliarhd Kitchen. Yerloyna. Señorita Ilul, como era urgente, he venido a traérselo. Lo había olvidado por completo. Muchas gracias. Un placer. Enhorabuena. Un placer. Un placer. Dame la mano. ¿Por qué has hecho eso, Ilul? Ali y ella me iban a pecar. Han sido los reflejos. ¿Ah, sí? ¿Con qué los reflejos? Vaya excusa. No es una excusa. Ah, anda. Yo también le he pegado a Sinan. Nos pueden despedir a los dos. ¿Pero tú también? Sois los dos igualitos. ¿Qué creéis que estáis haciendo? Aquí nadie va a despedir a nadie. Eso es. Se os ve muy felices. ¿Qué es? Vaya la que has liado. Todo el mundo está hablando de ello. Espero que no nos dé problemas. La lesión de la mujer no es grave. Creo que irá a por ti, Ilul. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Deseame suerte. Le daré información a la mujer sobre su hija. No, 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 no. Vamos, pregunta. ¿El qué? Lo que te ronda por la cabeza, así te sentirás mejor. ¿Qué esperas que sea? Fue hace mucho tiempo, Ilul. Éramos jóvenes. Unos críos. Eso no es lo que me ronda por la cabeza, sino por qué no me lo dijiste. Porque es una historia de hace mucho tiempo y no quería recordarla. Fue antes de conocerte a ti y a Mármares. ¿Y el bebé? Prefiero no hablarlo. Es algo que intento olvidar. Espera. Sabes lo mucho que necesito el abrazo ahora. Sabes que me encantan. Pero vamos a entrar en quirófano. Es mejor no tocar las zonas estériles. ¡Gracias! 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 Haremos todo lo posible. Buena suerte. Haremos todo lo que esté en nuestra mano. No le dejaremos. Ahora sí. Buena suerte a todos. En esta operación competimos contra el tiempo por nuestro paciente. Recordadlo. Vale. Empecemos. Bisturi. Aquí tienes. Como en esta. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ahora qué ha hecho el doctor? No era lo que parecía. Aunque parecía que entraba en el meningioma, en realidad iba directa al cerebro. ¿Qué? Que no tiene elección. Ha sobrevivido al tumor. Probablemente irá bien. ¿Probablemente? ¿Qué ha pasado? Él cuando despierte. Confía en Ali Asaf. Ha hecho lo correcto. Pide que le hagan la biopsia. Sí, doctor. Se acabó, chicos. Muy bien hecho. ¡Viva la biopsia! ¡Viva la biopsia! Ali Asaf. ¿Puedo hablar contigo? Os dejo hablar. Os dejo hablar. El amor por Ali Asaf. El amor por Ali Asaf. El amor por Ali Asaf. ¿Viva la biopsia? Hermana. Y Peque Altyazı M.K. 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 Vamos. Bien. Cuchillo. 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 Oh, justo a tiempo otra vez. Sé colarme por las puertas entreabiertas. ¿Lo dices por mí? Ya sabes que para ti mis puertas siempre están abiertas de par en par. Lo sé, lo sé, pero me refería al ascensor. Estás especialmente guapa hoy. Voy muy normal. Eras muy normal, pero a mí me parece que vas preciosa. Las botas, el bolso, combinan muy bien. Estás muy guapa. Anoche no me llamaste al acabar. No esperaba que lo hicieras, pero creo que lo dijiste. ¿Lo crees? ¿No querías? Bien. Fue una noche dura y surgieron varios imprevistos que la alargaron. Todavía no he vuelto a casa. Pero no hablemos de eso ahora, ¿vale? Prefiero hablarlo mientras estoy sentado con esta preciosa mujer. Está bien. En realidad, hay una cosa de la que quería hablar contigo. ¿Por qué se ha parado el ascensor? ¿No he sido yo? Sabes que lo hemos roto, ¿no? En serio. Lo hemos parado tantas veces que creo que se ha vengado de nosotros. Vamos. Ya funciona. ¿De qué querías hablar conmigo? No, yo... Es mejor que hablemos más tarde, como tú has dicho. De acuerdo. Pues al acabar el turno, nos podemos ver para hablar, ¿vale? Bien, acompáñame. Si no, con el tiempo te acabas quedando sola, como yo. No, yo... Que si no, con el tiempo te acabaste de usar la cara, ¿eh? No, yo... No, yo... No, yo... No, yo... No, yo... No, yo... No, yo te acabo. No me escuchas cuando hablo. Pareces un gatito mirando un hígado a través del cristal de la carnicería. ¿Qué dices, Ipek? Voy a preguntarle algo, pero quería ver si interrumpía antes. Yo te ayudo si quieres. ¿Ya viene el bebé? No, no. No es eso. Y mi anillo. ¿Lo has perdido? Sí. Nasli, por poco me matas del susto. ¿Qué estás haciendo? Estará por aquí. Madre mía, si no me lo he quitado. Se me caería al tirar el guante. Oye, espera. Ten cuidado con lo que haces. ¿De verdad vas a ponerte a buscar en la basura? Madre mía, espero que esté aquí. Por favor, que esté aquí. Te compraré otro anillo, levanta. No te burles, te estoy diciendo que he perdido el anillo. ¿Y qué quieres que haga, Nasli? Si se ha perdido, se ha perdido. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Vale, haré algo, haré algo, pero por favor, levántate. Chicos, vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar las puertas del hospital, ¿de acuerdo? Buscad por todas partes, en los quirófanos, baños, habitaciones, despachos, por todo el hospital. No os dejéis ningún rincón. El anillo de la doctora se ha perdido. Tenemos que hacer algo. Doctora, doctora, casi me matas. ¿Qué estás haciendo? Eres muy malo. Sí, eres muy malo. Vale, soy malo, pero tú eres peor porque has perdido el anillo. Mira el mío. Yo también uso guantes, pero no lo he perdido. Yo solo estaba... Estaba diciéndole que vamos a hacer la operación. Oh, genial. Digo, espero que vaya bien. Genial. Bueno. Entonces, nos vemos mañana. Hasta mañana. ¿Qué nariz estás haciendo? ¿Qué vaso alimenta la médula espinal? Buena pregunta. Pero yo tampoco sé la respuesta. El tumor ha cambiado toda la estructura vascular. Gracias. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a disparar a ciegas. Bisturí. Ali. Si cortas la vena equivocada, perderemos la médula. Pero no lo haré. Encontraré la vena correcta. Y la cortaré. Encuentra la vena correcta. Y córtala. Vale. Voy a cortar. Voy a cortar. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Ali. Hay una cosa que quería decirte. Te he estado buscando por todas partes para decírtelo. ¿Me has estado buscando? Es un gran honor. No bromes, por favor. De acuerdo. No bromeo. Pero me estás mimando, ¿sabes? Yo quería... Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Tú querías...? Mejor hablamos en el ascensor, más tranquilos. ¿En el ascensor? Así es. Mi lugar favorito. Testigo de grandes momentos. Amor, ¿puedo saber a dónde me llevas? A dónde me lleve el corazón, Nesma. Antes no, pero desde que te operaron han pasado cosas traumáticas. Por eso tengo miedo. Dímelo. No te asustes. Vamos a esperar aquí, ¿vale? ¿Para qué? Espera y verás. ¿Has hecho tú esto? No recuerdo un momento en el que haya tenido tanta suerte. Mira cómo está nuestro querido ascensor. Es precioso. ¿Recuerdas cuando te pregunté si querías estar conmigo, Elul? Ahora lo sé. Yo que no creo en los milagros. Y tú que nunca te rindes. Nunca. Sí. Solo falta una cosa. Siempre estaremos juntos. Siempre te amaré, Elul. Al, vamos. Al, vamos. Nesma, mi amor. Espero que te guste. ¡Tatatachán! La vida me ha enseñado que tengo que creer en los milagros. Esta vez he decidido cambiar para luchar por el mío. Y creo que lo he conseguido. Esma, espera un momento. No lo entiendes. No lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. ¿Qué hacen otros por sus parejas? Corazones, adornos, grandes sorpresas. Esma, oye, Esma, te prometo que no es eso. Y encima me llevas hasta ese ascensor precioso para ver la felicidad de otros. Me voy a volver loco. Yo me vuelvo loco. ¿Cómo puedes hacerle esto a un recién operado? Ay, otra vez igual. Me acaban de operar, se me ha olvidado. Mi, 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 mi. ¿Qué dices? Mírame, Al. ¿Cómo que me llamo Esma? ¿Qué le pediré a Elul que me quite el cerebro? Así podrás ir llorando porque pensaré que mi novio es amo. Perdón, chicos. Me está volviendo loca. Disculpa. No puedes pasar. ¿Por qué? No podemos separarnos. No entiendo. Estamos pegados. ¿Qué? Ya estamos. ¿Quieres entrar? No, me voy a casa. Es tarde. Descansaré más allí. Tal vez otro día. Bien. Como quieras. Mejor otro día. Hasta mañana. ¿Y ya está? ¿Y ya está qué? No me has insistido para entrar. A ver, has dicho que otro día y lo respeto. Ahora cuando digo que no quiero, ¿siempre estás de acuerdo? ¿Es que has cambiado? Antes no eras así. Hace una hora no lo eras. Los hombres somos así. Cambiamos en cuanto nos ponemos el anillo. Elul, esta es tu casa. ¿Esperas que te insista cuando ni siquiera tendría que preguntar? Supongo que es la costumbre. Da igual. No importa. Te quiero como eres, con todos tus defectos. Dentro tengo café. Ahora me interesa. Claro. ¿Y la cocina abierta? Sí que tengo hambre. ¿Y entonces qué más? ¿Qué más? Elul, ¿quieres pasar o no? Bueno, si insistes tanto para que entre, entraré. Bien. ¿Lo vas a intentar? Pero es la primera vez, así que no te vayas a reír. Vale. Déjate llevar, yo me encargo. Anda, vamos. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues hay que echar dinero, pero para ti es gratis. ¿Le doy aquí? Eso es. Tengo que decir que tener algo así en casa solo podía esperármelo de alguien como tú. ¿Ah, sí? Para mí, podría ser como un juego de operaciones. Jugando a esto, aprendes a que no te timbre el pulso ni cuando estás bajo presión. Qué imaginativo te has vuelto. Yo era imaginativo antes. Y te diré algo más. Hoy he estado mucho en quirófano y estoy agotado. Si a pesar de eso pierdes contra mí, voy a reírme de ti. Ah, vale, pero ten por seguro que te voy a ganar. Me han sido 13 horas de una cirugía de columna. No exageres más. ¿Yo exagero? De acuerdo, muy bien. Pues a jugar. A ver qué haces. Atento. Mira, 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 mira. Ah, va a ser que no. Deja que me ponga aquí y verás, trabajaremos juntos. Tú sola no vas a poder hacerlo. Espera, Ali, lo vas a tirar. Lo haremos juntos, como en el quirófano. Pero esta vez tú me ayudarás a mí. Ya veremos. Ve a por el azul. Pero quiero este. No. ¿Para qué? ¿Para ponerlo en tu habitación? Ya tengo uno azul junto a la cama. Pondré este a su lado. Vamos. Mira, Ali, mira lo que has hecho. Ahora ya no quiero jugar más a esto. ¿En serio? ¿No quieres jugar conmigo? Ni hablarme tampoco. Es que te he visto muy guapa. No me he resistido. ¿Sabes una cosa? Lo volvería a hacer. No me he perdido. No me he perdido. esto es increíble casi 200 me gusta gracias al doctor ali asaf es un romántico la verdad el doctor ali asaf ha puesto el listón muy alto ya no quedan nombres así queda uno pero es para la doctora y lul hacen buena pareja espero que no rompan no van a romper quien tiene un novio como aliasaf y rompe con él habría que estar loca la doctora y lul es peculiar eso es cierto de verdad has hecho esto por ahí lul por eso ya no eres capaz ni de coger me el teléfono muy romántico muy romántico desde luego muy pero que muy romántico como un puño alegro por la nueva y feliz pareja que sepas que habría ganado más peluches si no fueras tan agua fiestas quieres el café con leche ali a Descansa, amor. ¿Por qué sigues insistiendo en llamarnos? Y Bec no quiere hablar contigo y yo tampoco quiero. ¡Elul, tengo mucho miedo! ¡Por favor, ayúdame, sálvame! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que has hecho? ¡Abre la puerta! ¡Yo no he hecho nada! ¡Tu padre se ha vuelto loco! ¡Ayúdame! ¡Abrela! ¡Elul! ¡Abre de una vez! ¿Ese es papá? ¿Pero qué habéis hecho ahora? No entiendo nada. ¡Elul, cómo entre me va a matar! ¡Ven rápido, por favor! ¡Ha venido, está borracho! ¡Sálvame de él, por favor! ¡Me va a destrozar! ¡Abre la puerta! ¡Me has arruinado la vida! ¡Desgraciada, me has destrozado! ¡Abre la puerta! ¡Como no voy a matarte! ¡Es lo que te mereces! ¡Ábrela! ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¡Ábrela de una vez! ¡Ábreme, ¿oyes? Voy ahora mismo, acuantad. La respuesta es adrenalina. Debería haberlo sabido. Tiene sentido. Muy buen libro. También te gusta la historia, ¿no es así? No le gusta. A él le apasiona. Bueno, vamos a dejar un rato la clase de historia. Te va a examinar el doctor, ¿vale? Vale. Vamos allá. ¿Te duele aquí? Un poco. ¿Y aquí? Igual. Un poco. Duele. ¿Y aquí te duele? Igual. Te duele, ¿no? Vale. En realidad me interesan los campos de batalla. Es algo que heredé de mi padre, ¿verdad? Mi marido falleció cuando Kerem tenía dos años. Más bien se volvió mártir. Iremos a Chanakale por él, para visitar a los héroes mártires como mi padre. Y para que mamá pueda descansar. En realidad, cariño, habrá que posponer el viaje. Los doctores dicen que ellos van a poder curarte la espalda. ¿En serio? Sí. Ya no me va a doler nunca más. Lo vamos a intentar. Ahora mismo me siento igual de fuerte que el cabo Seid. Incluso puedo levantarla a usted. Vamos, vamos. Primero a ponernos buenos, ¿vale? Venga, arriba. A la cama. Me pondré bueno. ¡Qué bien! Kerem, ponte bueno y luego podrás saltar todo lo que quieras. Doctor, el señor Jan quiere hablar con usted. Voy para allá. Luego te veo. Estoy muy feliz. Ahora seré como los demás niños y podré jugar. Estoy muy contento, súper contento, mamá. Claro que sí, cariño. Te vas a poner bien. Te vas a poner bien. Ahora seré como los niños y ay happened Eli. Estoy feliz. ¡Adiós! ¿Qué pasa? Tendrías que haberte arriesgado por ese 5% de probabilidad de salvarle Podrías, podrías haberlo hecho Solo quería que lo intentaras por ese pequeñín Quería hacerlo, pero no podíamos Pues entonces ve y díselo a Kerem Le quedan tres meses de vida Dijiste que lo sabía No, no me escuchaste Kerem solo sabe que tiene un tumor Cree que se recuperará tras la operación Pues es mejor que siga creyendo esa historia Ya lo sabe ¿Qué más da? Sí, lo sabe, pero la situación era diferente Ahora la madre no quiere que se entere No podemos hacer nada, Ilul A veces no se puede Diga Vale, voy para allá Llaman de urgencias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!